Hola chicos y chicas, soy Jessica. Vamos con la rutina de hombros para los coquitos. Serán 4 ejercicios, 10 repeticiones cada uno, 3 series. ¿Sí? Vámonos a ello. Empezamos con remo vertical. Vas a coger cualquier peso que tengas, una mochila, una garrafa mismo, lo que tú quieras, como si son dos objetos. Me sirve igual. Vale, vamos a hacer un remo vertical. ¿Cómo lo haremos? Hombros atrás y vamos a subir el peso arriba con los codos abiertos. Sí, no me hagáis ni esto, ni esto, ni cosas raras. Subo y bajo. El peso siempre cerquita. No me lo hagáis aquí. Esto no. Siempre cerquita del cuerpo. ¿Sí? Venga, 10 repeticiones. Vamos a ello. 1, respira. 2, los codos a la altura de los hombros. 3, 4, vamos. 5, arriba. Venga, se empieza a notar. 8, 9, 10. Y la última. 11. Pues una más, de verdad. No pasa nada. Vámonos a por el segundo ejercicio. Press militar con dos mancuernas, dos objetos como siempre, dos paquetes de arroz. Los vamos a colocar en los hombros. Cojo aire y voy a empujar arriba. 1, 2, respira. 1, 3, espalda recta, conecta abdomen. 4, 5, vamos al techo. 6, 7, 8, 9 y la última. 10. Descansamos. Venga, vamos a por el siguiente ejercicio. Haremos elevaciones laterales. ¿Cómo lo hacemos? Me coloco con los hombros atrás y vamos a llevar los brazos como si tuviéramos alas, abriéndolos. Errores comunes que hacemos. Subir las muñecas por encima de los hombros. No, siempre por debajo o a la misma altura. Aquí. Otro error común, bloquear el brazo. Aquí no. Esto no, hay que flexionar un poquito. Y los brazos en V hacia adelante. No lo colocamos tampoco ni atrás ni justo en paralelo, que será un poco incómodo. Para la articulación. Delante. ¿Sí? Vámonos a ello. 10 repeticiones. Somming. Roto hombros, activo abdomen y nos vamos. 1, respira. 2, 3, 4, relaja el cuello. 5, arriba. Tiene que pesar, tiene que costaros llegar a la décima. Últimas. 8, 9, una más. Y 10. Descanso. Nos queda 1 y completamos la primera ronda. Descanso. Vamos con elevaciones frontales para trabajar la parte frontal, la parte delantera del deltoides. ¿Vale? Desde aquí. Manos a la altura de la cintura. Y vamos a llevar los brazos hacia adelante. Con el peso aquí. A la altura del hombro. Lo mismo. No me paso, no sobrepaso. Me quedo aquí. ¿Sí? Vamos a ello. 10 repeticiones. Somming. Cojo aire. Y delante. 1. Aguanta. Medio segundo. Delante. 2. 3. Respira. 4. Se empieza a notar el trabajo. Aguanta. Vámonos. 6. 7. 8. No me dejéis sola. 9. Una vez. Y 10. Respiro. Primera ronda completada. Vemos agüita. Cojo aire. Y descanso. Vamos a por la segunda ronda. Son 10 minutitos de trabajo. Y nos vamos. ¿Vale? No me rindo. Repetimos. Remo vertical. Recuerda. Aquí, ¿eh? Cojo aire. Codos arriba. Somming. 1. 2. 3. Aquí, ¿eh? Pegadito. 4. 5. Venga. Empieza a notar los hombros. Arriba. 7. 8. 9. Una vez. Y 10. Descanso. Muy bien. Segundo. Volvemos al press. A empujar las mancuernas al techo. Vámonos. Si notas que es poco peso, añádele más, ¿eh? Aquí venimos a trabajar. Vámonos. Cojo aire. Y arriba. Una. Respira. Dos. Controlado. Tres. 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 Cuatro. Relaja el cuello. Cinco. Siete. Ya lo tienes. Aguanta. Arriba. Abdomen fuerte. Eso te ayudará. Nueve. Y una más. Y diez. Descanso. Vale. ¿Te acuerdas que venía ahora? Elevaciones laterales. En V. Vámonos. Arriba. Rotamos hombros. Abdomen fuerte. Y en diagonal. Arriba. Una. Este cuesta un poquito más, ¿eh? Dos. Vamos a hacerlo lento. Tres. Aguanta. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos. Cuando empezamos a poner caras raras, es que cuesta. Ocho. Arriba. Nueve. Y una más. Controlada. Diez. Descanso. Nos queda uno. Y ya lo tenemos. Y ahora nos quedará solo una ronda. Aquí. Elevaciones frontales. ¿Vale? Vámonos. Somi. Hombro atrás. Abdomen conectado. Respiro hondo. Y arriba. Vámonos. Una. Dos. Importante que no os vayáis con el ejercicio, ¿eh? El tronco recto. Venga. Tres. Somi. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y una más. Y diez. Descanso. Uf. Nos queda solo una ronda. Y lo tenemos. Empieza la fatiga. Los hombros empiezan a pesar. Apenas anotarse. Vamos a por la última. Venga. Que ya lo tenemos. Ahí. Me coloco. Ahora en esta última ronda, si queréis, podéis colocar un poquito más de peso para que se note un poquito más y el trabajo sea más intenso. Vámonos a ello. Me coloco. Y arriba. Somi. Venga. Últimas, últimas, últimas. Ocho. Nueve. Y aguanta arriba. Diez. Descanso. Venga. Vámonos. Siguiente. Press militar. Arriba. Cojo aire. Y exhalo. Somi. Mueve. Una más. Una más. Una más. Bien. Descanso. Ahí. El golpe de la victoria. Nos quedan dos ejercicios. Y ya lo tenemos. ¿Cómo vas? Espero que bien, ¿eh? Nos quedan solo dos. Vamos a por las elevaciones laterales. Recuerda que son en V y no justo al lado, ¿vale? Cojo aire. Tres. Dos. Uno. Nos vamos arriba. Una. Dos. Respira. Tres. Cuatro. Vámonos. Tres. Cinco. Seis. Arriba. Ya empezamos a estar fatigados. Siete. Ocho. Nueve. Y una más. Y diez. Descanso. Vamos, vamos, vamos. Y hago un poquito de descanso, pero sabéis que podéis parar el vídeo y descansar el tiempo que necesitéis, ¿eh? Yo lo hago todo seguido, pero podéis hacer descansos un poquito más largos. Nos queda solo uno. Vámonos. Elevaciones frontales. Roto hombros. Cojo aire. Y hacia adelante. Cojo aire. Vámonos. Vámonos. Dos. Tres. Hasta la altura del hombro. Cuatro. Abdomen fuerte. Aprieta. Cinco. Seis. Siete. Últimas. Ocho. Dos más. Nueve. Y diez. Descanso. Recomendamos un poquito. Sacudimos los brazos. Estira un poquito. Lateral. Y chicos, hasta aquí la rutina de hombro. Nos vemos en las siguientes en este mismo canal. Un besito. Chao. Chao.